Mi padre cumple 30 años, el día 8 de mayo Que está en la tumba fría, gozando su descanso Mi padre cumple 30 años, el día 8 de mayo Que está en la tumba fría, gozando su descanso El día 11 de mayo yo cumplo 50 años Con él está en la vida, pasando mis trabajos Darío Descartes, el sabor de cumbia, en Argentina Esas son las cosas que no le agradezco a Dios Yo reviero la historia porque ninguno la sabe Estando de 4 años mi madre me dejó Y estando de 20 también me dejó mi padre Estando de 4 años mi madre me dejó Y estando de 20 también me dejó mi padre Darío Descartes, el sabor de cumbia, en Argentina Desde que murió mi madre yo me la paso llorando Porque tengo un dolor y no tengo vida tranquila Desde que murió mi madre yo me la paso llorando Porque tengo un dolor y no tengo vida tranquila Desde que murió mi padre me la paso caminando Porque mi pobre alma ya no cabe en la vida Darío Descartes, el sabor de cumbia, en Argentina Y estando de 20 también me la paso llorando Porque mi pobre alma ya no cabe en la vida Esas son las cosas que no le agradezco a Dios Estando de 4 años mi madre me dejó ¡Hey! 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 Música Música Gracias por ver el video.